El inicio liguero ha llegado a la tercera división con un merecido triunfo protagonizado por el Sevilla C de Ramón de Tejada en la primera jornada de liga del campeonato de tercera división. Los sevillistas que recibieron en la ciudad deportiva José Ramón Cisneros al Corea Club de Fútbol se impusieron al conjunto coreano en un emocionante encuentro. Se trató de un choque donde se demostró a todas la fuerza y arrojo de los jóvenes del Sevilla C, la mayoría campeones de la Copa de Reyes Juveniles con el equipo división de honor la pasada campaña. Las primeras oportunidades las tuvo el Sevilla C que alcanzó en varias ocasiones la meta del ribereño Juan hasta que en el minuto 28 un gran pase de Juan Guerra dejó solo a Mario ante la meta visitante que sumó el primer tanto sevillista en el marcador. Tras el descanso, Mero tomó los galones del equipo y el meta ribereño comenzó a olerse lo peor. Una de esas jugadas acabó en un enredo de rebotes en la portería coreana cuyo desenlace acabó en gol del sevillista Ñoño a ocho minutos del final. El coreano Jorge se encargó de darle una pincelada de emoción al choque acortando distancias en el minuto 89 con el primer tanto del conjunto de Coria. En definitiva, el conjunto sevillista ha comenzado el inicio liguero con fuerza ofreciendo muy buena imagen pues contiene muchos componentes para convertirse en el equipo con más ganas del grupo 10 de tercera división. ¡Gracias! ¡Gracias!